¡Hola! 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 En 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como el día internacional de la eliminación de toda forma de discaminación racial en conmemoración de la matanza de Chaperville. Pero 58 años después de aquella matanza, vemos como en todo el mundo se ponen en marcha políticas que discriminan a las personas por su origen ético, usándolas además como chivo expiratorio de las crisis económicas y sociales. Europako gizartea, geroz eta intolerante agoa da. Eta azken urteotan, populista, arrazista eta xenófobo aden ultraeskuin berriaren aztegia da. Las políticas migratorias y de asilo siguen exclusivamente centradas en el control en el cierre de fronteras. Migrazio behartuak eragiten dituzten arrazoiak desagertzen ez diren bichartean, migrazio hauek ez dira desagertuko. Por ello, seguimos denunciando la ley de extranjería como paradigma de racismo institucional. Seguimos denunciando la discriminación en el acceso al empleo, a la vivienda, a la hora de justificar recortes en prestaciones sociales básicas. Ejito eta atzerritar jatorria duten pertsonen kontrako aurreiritziak areagotuz doaz. Eta exclusioa eta arauen mugekin experimentatzeko erabiltzen jarraitzen dituzte. Volvemos a exigir la derogación de la ley de extranjería y la ley mordaza. Asi como esciende definitivo de los centros de enteñamiento. Proponemos seguir combatiendo el racismo de todas sus formas y seguir aunando lucha contra ese sistema en creyente. Ezin dugu, ahaztu, gaur, Madrilen gertatutako eriotza, mame hendiaren eriotza. Atzerritarren kontrako jarduera poliziala atierazten baitu. Aplauz. 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 ¡Todos los derechos para todas las personas!